Es tiempo de ver colecciones de temporada y ya empezamos a compartir imágenes de lo que es Rafinata y sus tendencias. Los días otoñales que se instalaron en Corrientes invitan a visitar el showroom de Rafinata para interiorizarse de las últimas tendencias vigentes y rearmar el guardarropas de la temporada. ¿Qué le parece este outfit informal que desfila Luna Bernardes, que se armó con el saco sin botones, en la siempre vigente combinación de blancos y negros, en degradé de líneas geométricas irregulares? Lleva debajo una básica que se realza con el accesorio de moda muy barroco y un jean chupín de tiro alto. Vemos ahora a la responsable del espacio de moda, luciendo un mix de tonalidades de buen efecto visual que van muy bien con los primeros frescos. Pantalón de gabardina con spandex, camisa de gamusa y yal triangular artesanal tejido con pompones en los vértices. En imagen es nuestra modelo, luciendo una creación muy vintage de jardinero de jean y camisa de estampas escocesas con aplicaciones. La básica negra de modal le otorga un touch muy actual. Lleva como accesorio de moda sport una práctica mochila. En la vista final, Mabel Bernardes nos muestra un espléndido twin set que combina texturas tramadas, estampadas y modal. Un perfecto compose de tonalidades que lo convierten en un conjunto canchero y muy combinable. La calza, muy práctica, tiene corte de pantalón. Le recuerdo las formas de pago. Tres cuotas con todas las tarjetas de crédito, con débito 10% de descuento y de contado efectivo 20% de bonificación. Los jueves, viernes y sábado siguen las 12 cuotas con Ahora 12.